Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Con nosotros, en Agroinformación, Fernando Paniagua, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Adelante. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Comienza la segunda edición del curso de Administración del Agua, Comunidades de Regantes. Es motivo de satisfacción presentar esta pequeña aportación que el Colectivo Profesional de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, a través de su colegio oficial y el inestimable apoyo de patrocinadores y autores, quiere colaborar con el fin de paliar el gran problema de escasez de agua, directamente relacionada con una España seca y vaciada. La provincia de Almería es uno de los espacios geográficos españoles que menos pliometría registra a lo largo del año, siendo la procedencia principal de la agua, los acuíferos de recarga, y que ha desarrollado un modelo de producción sostenible, social y saludable de nuestra agricultura, que constituye un referente a nivel mundial. Desde hace unos años, se están tomando medidas que están contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, como la desalación y la desalobración o la reutilización de aguas residuales depuradas. Toda esta alternativa se está utilizando para mejorar el estado de las masas de agua a través de la elaboración de planes de recuperación por parte de los regantes y apoyados por la Administración Pública Autonómica. Actualmente, se encuentra en estado avanzado la realización del Plan de Recuperación de la Masa de Agua Subterránea del Campo de Dali y a Sierra de Gado. Que será sin duda un referente, como en su día lo fue, el Plan de Recuperación de las Tablas de Daimiel. Para conseguir este objetivo, se necesita una gran labor de concienciación por parte de todos los entes implicados, de generosidad por parte del agricultor y ganadero, y del esfuerzo, trabajo y dedicación por parte de todos los profesionales del sector agrario, entre los cuales nos encontramos los ingenieros agrícolas, que además, en nuestra labor más generalizada, que es la de asesoramiento, hemos de dedicar especial atención a mejorar la eficiencia y la eficacia de las explotaciones agrarias. La creación de una comunidad de regantes, como Corporación de Derecho Público, la gestión técnica de la misma, la solicitud de las ayudas para proyectos de mejora y las autorizaciones necesarias para llevarla a cabo, son algunas de las actuaciones que necesitan los regadíos españoles y que requieren de profesionales cualificados, como son los ingenieros técnicos agrícolas. Es tan compleja, amplia y cambiante la normativa que se ha de conocer y manejar para crear y gestionar, incluso ejecutar la mejora o la modernización de un regadío en España, que pensamos que es necesario este tipo de documentos de ayuda general. Al mismo tiempo, la mejora de la calidad de los expedientes que se prepara para la tramitación de ayudas o autorizaciones también puede aliviar la excesiva carga de trabajo que padece o sufre el funcionario de la Administración Pública a la hora de atender consultas básicas o de tramitación de expedientes de autorizaciones o concesiones. De esta manera, aprovechando el 2021 para reflexionar y organizar los nuevos contenidos, damos comienzo en esta semana a la segunda edición del curso con el objetivo de realizar una mejor gestión de los recursos hídricos y mayor control del agua. La necesidad de gestionar no solo el agua disponible, sino el ciclo del agua desde un punto de vista más eficiente y rentable, garantizando la adecuada gestión de los fondos públicos y la importancia medioambiental de determinada infraestructura hidráulica. Y para finalizar, me gustaría transmitir un profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado directa o indirectamente en este proyecto para que pueda hacerse realidad y contribuir a la profesionalización del sector agroalimentario, como a los ponentes y autores de primer nivel, a la Junta de Gobierno y en especial a los coordinadores del curso. Por la organización de este referente autonómico y nacional sobre la administración del agua y comunidades de Arregantes. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería te informa. Muchas gracias. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.